Marianito recién ha salido del nido, lo fui a recoger y ahora está almorzando. Le damos su sopita y su estofadito. Su estofadito, ¡ay, qué riquito! Come su zanahoria, mira, pero con la cuchara, pues, papá. Ahí hay una cuchara. No te limpies ahí en el... Acá te limpias, ya, hijito, ahí te limpias. En ese trapito, así te limpias, ¿ya, papá? Asúma de primero a agarrar la presa, eh. ¡Mmm, qué rico! ¿Te gusta, hijito? ¿Está rico? ¡Mmm, qué riquito! Ahora le grabé un ratito saliendo del nido, pero rápido, me ve y se corre hacia mí, ya no me deja grabar, ya. Un poquito nomás lo grabé. Y acá en la calle un poquito también que se viene corriendo. ¿Le gusta pararse en el portón? Ahí dice que ahí hay carros, dice. ¡Pordida la guaguita! Hasta que se muere de hambre, mira, viene con apetito, viene del nido. Ya me vio, ahí está el trapito, ahí está, muy bien, ahí está, muy bien, muy bien. Así, muy bien. Y rápido me vio y ya se... Ya ni la mochila quería recibir de la señorita, el cuaderno, todo le dejaba la mochila. Me ve y se desespera él por venir conmigo. Que ya le dije a la señora que yo me lo iba a traer. Contento, feliz se viene mi hijito. Feliz se viene, ¿no, papá? ¡Coco, coco! ¡Ay, coco, coco le hice a las albergitas! ¡Qué ricas las albergitas, ¿no? Mmm, máscala, máscala, máscala bien. ¡Mmm, qué ricas sus albergitas de mi hijito! A ver, ¿dónde está la presa de pollo? ¡Ay, mira, ya está la presa de pollo! Y come con su... El agua, el agua, el pollo. El pollo, el pollo, ¿ves? Come todo el pollito, hijito. Comiendo ya todo el pollo, ya está bien. Un poquito de arroz nomás le pongo para que no... Para que acabe. Muy bien, muy bien. Muy bien, así se limpia la manito ahí. Para que no te limpies en la ropa. Se limpia acá en el trapito. Y ahora lo lavamos. Y ya, todo está bien. Contento, cuando entró acá y vio su tren, sus bloques, esos armados acá, se alegró de ver sus... Y de arranque se metió adentro al patio a jugar con sus carritos. Los deja todos ordenaditos ahí alrededor del televisor. Ahí pone todos sus carritos, sus carritos así. Y ahora que ha venido los ha encontrado igualito ahí. Ahí los ha encontrado y se pone y se contenta, bebe sus carritos. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, mijito! ¿Está rico? Mándale un saludito a tu papá. Dile que estás comiendo bien rico. Dile, papá, estoy comiendo rico mi comida. A ver, a ver, ¿cómo le...? ¡A mi mamá! Así, a tu papá, así. ¡Ay, qué chichito! Sí, pues, ahí está. El San Martincito. Hoy día no lo ha saludado al negrito. No la... Hola. Hola, negrito. Ya. Ahí, ahí, ahí está. Acá está la otra, acá está la otra. Con esa come, con esa. Ahí, todo se cae, todo se cae. Despacito, hijito, ya no se cae todo el agua. ¿Ves? Despacito, nomás se toma. No te saques, no te saques, no te saques. ¿Por qué? Si no... Déjalo ahí. Cuando termines de comer, ya, ya, ya lo sacamos. Es que el babero lo he lavado y está mojado y le he tenido que poner una servilleta grande. Ya. Termina, termina. Cuando termines, lo sacamos. Y, hijito, acá también come el arrocito. El arrocito. El arrocito. Muy bien. Asumare. ¿Qué tal hambre que tiene, hijito? ¿Qué tal hambre? Asumare. Asumare. ¿Cómo come? Mira, cómo come, ve. Asumare. Hola, negrito. ¿No le ha saludado al negrito? Ahí tiene su guau guau. Mira, ve. El san matisito. Ahí está su guau guau y su gatito, hijito. Está el negrito, el negrito, el negrito, el negrito. Ahí lo saluda el negrito. Cuando entra, hola, negrito. Hoy día se ha olvidado de saludarlo. Hola, mesa. Hola, carro. Hola, silla. Todo, a todo le dice. Ese es claro, es su silla. Muy bien. A papá. Ahí no juegues, pues. En el platito, en el platito. ¿Ves? Así come. Mmm. ¡Qué rica mi comidita! Mmm. Uy. Fideo. Ese es el fideo, pero con la cucharita, pues, agarra. ¿No te gusta el fideo? Con la cuchara, con la cuchara, hijito. Entonces. ¿Qué tambores? No, se cae el agua. Eso. Va a tocar tambor, mijito. Mijito, ahí ya te enseñan a tocar la pandereta. La pandereta esa que suena como platillo, así, ¿no? Eso también le pidieron una pandereta. ¿Dónde hace eso? Es el yoyo. ¿Ah, sí? A ver, que te... Ya. Ya. Termina, pues termina para ir a ver. Termina para ir a ver. Mijito, ahí ya están sus bloques armados, ahí, ¿ves? Esos bloques que están armando. Ahí está el trapito. Ahí está el trapito. Ahí, esos bloques están armados acá. Qué rico come, mijito. Está muy dulce. No gusta. No te gusta la zanahoria. Está dulce, seguro, pues. Ah, su mari. Qué rico come, mijito. Qué riquito. Ahí se ha acercado la cámara para que vean la cantidad que agarren la cuchara para comer. ¿Y el pollo ya lo acabaste? El pollo, el pollo. ¿La pierna ya la acabaste? A ver, ¿cómo está? ¿Ya está huesito ya? El pollo. Ah, la potita de pollo. Esa es la patita del pollo. La patita de pollo. La patita de pollo. Ay, su mano es el pollo. ¿Es su mano del pollo? Es mano. Ay, es la mano del piopil, mijito, ¿ves? También le gusta. Y bota los huesitos. Él come y bota los huesitos. Los va sacando. Le gusta la patita. Ayer, vieras, ¿cómo ha comido patita con maní? En la noche ha comido su patita con maní. En manos. Con su ensaladita de tomatito. Ahí está el trapo. Ahí está el trapo. En el trapo... Esto siempre hay que cerrarlo porque si no se cae el agua. Y ahí los huesitos los vas poniendo un costadito, los huesitos, ¿ya? Ahí, acá vas poniendo los huesitos. Ya, ahí para darle ahora al Arnold, para que come el Arnold, viejito. Tú le vas a invitar esos huesitos al Arnold. A la hora que venga. Hay que juntarle ahí nomás. Después le echamos en su plato, hijito. A la hora que venga. No, se ha ido a orinar a la calle. Le hemos sacado para que orine un ratito. Ahorita viene ya. Ahorita viene. Ahorita toca la puerta. Oye, cuéntame, ¿y la profesora Cati qué dijo? Afuera está la profesora Cati. ¿Han cantado, han bailado, han pintado? ¿Qué han hecho hoy día? ¿A la llora? Ajá. Ya no llora, ya va tranquila. ¡Uy, qué rico! ¡Mira! ¡Uy, qué rico sus alberjitas! Pero, ¿con la cuchara, pues, hijito? ¿Con la cuchara? Ahí está, el trapito. Ahí está. Ahí está. El agua, ¿ví? El agua. Agüita quieres, ya. Pero despacito, ya. Despacito. No lo avientes todo. Despacito, así. Despacito. Si no, todo el agua se cae. Muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Ya. ¡Mira, mira, mira! Es de fideo. Ya, la cuchara. ¿Dónde está la cuchara? A ver. Con las manos, no. Por eso que te ensucia las manos. ¡Claro! Con la cuchara se come. Si no, la Miss Cati se va a molestar. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo está comiendo el Mariano? Con las manos. Se come con la cuchara. Así. Ya ves, ya, mijito, ya ves. Ya ves. Ay, los niñitos, los niñitos comen con cuchara. Para que no se ensucien las manos. ¡Ay! Me gusta. ¿No te gusta? ¿Ya acabaste? ¿Ya no quieres, hijo? Me gusta. Ya, ya, espérate, espérate. Me gusta. Ese es para el arnito, ¿ya? ¿Y yo? Sí, todavía no hay. Échale ahí en el plato. El arno. El arno, échalo ahí en el plato para que... El arno. Sí, ahora, ahora. Ya. Ya. Ya está. Ya. El arno. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, muy bien. Ya. No, a la boca no. Ahora yo te lavo la boca. No te metas eso a la boca, pues me molesto.